Muy buenas chicos, y bueno, vamos con noticias de Barcelona en el día de hoy porque siguen pasando cosas, siguen saliendo información y por supuesto hay que comentarlas y analizarlas. ¡Vamos a ello! Bien, como decía, vamos con estas noticias de Barcelona. Comenzamos con Laporta porque dicen que acelera por Haaland. Ayer se sabía la reunión de Xavi Hernández y Jordi Curif con Haaland hace otros días. Laporta con Mino Rayola y ahora dicen que Laporta acelera con el acuerdo CVC para fichar Haaland. El Barça necesita, sí o sí, más dinero para cuadrar cuentas para poder fichar al no nuevo. No es problema para cerrar el acuerdo con Spotify, que de momento está en el aire, no se sabe nada, dicen que no hay ningún problema y tal, lo que pasa que hay unas cláusulas, hay tanto dinero de por medio que hasta que cierren todo de momento, bueno, que no está cerrado, por lo cual ahora mismo hay ciertas dudas. En todo eso. Aunque dicen que no hay ningún problema que se va a hacer, pero en todo momento no se ha hecho. Entonces dicen que ahora mismo han precipitado un cambio de planes y que necesitan, sí o sí, el acuerdo CVC. Por eso Laporta está acelerando, negociando con temas, negociando con la liga para tener el acuerdo CVC. Quieren el acuerdo en caso de que falle lo de Spotify y, claro, necesitan, lógicamente, cambiar las condiciones. Laporta ya lo dijo, con las condiciones que propone la liga, que propone temas, Laporta no aceptará el acuerdo CVC. Solamente se aceptará si se cambian las condiciones de esos derechos televisivos, del dinero, etc. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa, pero todo parece indicar de que Laporta está acelerando en las últimas semanas en todos los sentidos. Que si acuerdo CVC, que si la inversión esta, que si el patrocinador, que si el sponsor barcas... Es decir, Laporta está intentando generar ingresos, 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 atraer mucho dinero al Barcelona para poder ir a Porjala. Laporta está intentando hacer malabarismos para poder fichar al noruego. Es muy complicado, es muy difícil, se sabe. Se sabe, el Barça necesita, como digo, hacer malabares, hacer una gran inversión, conseguir ingresos y, por supuesto, hacer ventas. Para poder presentar una oferta por Haaland. Pero que Laporta lo va a intentar, seguro, porque lo está intentando con todo y va a... Vamos, está dispuesto a hacer lo que sea. Lo que sea. Luego vamos con Azpilicueta, porque dicen que Xavi aprieta por Azpilicueta. Consideran al Internacional como prioritario para su proyecto, tanto por su polivalencia como por su carácter y liderazgo. La situación convulsa en el Chelsea podría beneficiar su salida. Bueno, sabemos que Azpilicueta tiene 32 años, es veterano, pero todavía está a un nivel muy alto en la Premier, en un equipo como el Chelsea, que lo acaba de ganar todo. Pero, pues, lógicamente, Azpilicueta es un jugador importante, tanto para Luis Enrique en la selección como para el Chelsea. Termina el contrato, vendría a coste cero, vendría gratis y Xavi considera que es importantísimo tener a un hombre como él en el vestuario. Xavi está apretando al Barça para que cierren rápidamente la incorporación de Azpilicueta. Azpilicueta, de momento, se lo está pensando. Azpilicueta dicen que está cerca del Barcelona, dicen que está más cerca de fichar por el Barcelona que por renovar con el Chelsea, pero que todavía tiene que decidirse a ver qué hace, porque no lo tiene al 100% claro. Bueno, todavía no lo tiene claro del todo, pero Xavi lo quiere sí o sí, y Xavi está intentando pues todo. Está intentando que el Barça cierre ya esta incorporación. Os digo más de lo mismo, a mí me gusta Azpilicueta, me parece que es un muy buen fichador. Me parece que sería un gran fichador. A mí me encanta desde siempre. Vamos con Luke de Jong porque volverá al Sevilla. El Barça hay que recordar que no tiene ninguna opción para ficharlo. Está cedido, termina el contrato ahora porque es una cesión de un año y vuelve para el Sevilla. El Barça, como digo, no tiene opción de compra por el holandés y volverá al Sevilla. Dicen que el Barça, hay una pequeña opción de que se replantee negociar con el Sevilla, pero dicen que Monchi ahora mismo lo quiere. Lo quieren, que el Sevilla ahora mismo lo quiere sí o sí, y sobre todo lo quieren vender a un alto precio, sabiendo que ahora mismo, con la temporada que está haciendo en el Barcelona, su precio se ha disparado. Aunque ya es veterano, pero sabe que va a tener muchas ofertas encima de la mesa. Entonces, el Sevilla, o puede que se lo queden ellos o puede que lo vendan a un gran precio. El Barça parece que va a ser muy complicado que puedan fichar a Luke de Jong. Incluso yo pienso que el Barça no va a ir por este jugador. Yo creo que ahora mismo están muy contentos con él. Creo que todos, incluso nos ha sorprendido, estamos contentos con Luke de Jong, pero creo que va a ser su única temporada en el Barcelona. Volverá al Sevilla y de ahí o se quedará o irá a otro club a un alto precio. No sé cuánto, pero por lo menos 20 millones yo creo que van a intentar sacar por Luke de Jong. Ojo, porque el Sevilla, como digo, se está frotando las manos con la temporada que está haciendo Luke de Gol en el Barça. Y no me extraña, porque esto al final es todo negocio, es todo una empresa. Y claro, cuando están viendo que su futbolista está triunfando en el Barcelona, que habla todo el mundo de él, saben que van a sacar dinero. En fin, Luke de Jong que parece que volverá al Sevilla. Luego vamos con la rutina de Ansu Fati para recuperarse. Está en Madrid, sigue con mucha disciplina diaria, fija todos los días para solucionar su lesión. Dicen que quiere volver cuanto antes y quiere estar dentro de poco ya jugando. Sabemos que él finalmente no ha querido operarse, que ha querido hacer un tratamiento un poco más conservador. Y bueno, parece que va bien. Parece que la cosa va bien. De momento no hay ninguna mala noticia, por lo cual eso ya es bueno. Eso ya es bueno. A veces cuando no hay novedades es la mejor noticia. A veces que no haya noticia es la mejor noticia. El tema es que sigue todo bien. Dicen que está trabajando más fuerte que nunca para volver cuanto antes. Yo espero que se recupere al 100%, que no arriesgue, que no tenga prisa y que vuelva simplemente cuando esté ya recuperado al 100% sin riesgo a recaer. Esperemos pronto ver a Ansu Fati en los torres de juego. Luego vamos con Gallá, porque ha dejado un poco la puerta abierta a irse. Le han preguntado sobre su renovación y dice No es momento para hablar de mi futuro. El Valencia es mi club y lo será siempre. Suena a despedida, ¿no? El Valencia es mi club y lo será siempre. No es momento de hablar de mi renovación. Es decir, cuando un jugador se quiere quedar, lo dice. Cuando un jugador tiene claro que se quiere quedar y le preguntan por su renovación, dice, no, no, yo quiero quedarme aquí, no hay ninguna duda, no sé qué. Que no es momento de hablar de su renovación. Es decir, el Barça, atento a Gallá, porque es el lateral que más gusta. Mateo Alemane es el que más encantado está con él, lo conoce de su etapa en el Valencia y el Barça está detrás de Gallá. Lateral izquierdo que a mí me gusta mucho, que me parecería un fichaje muy bueno y que como termina contrato en un año, su precio no sería tan alto, no sería tan descabellado, por lo cual el Barça, muy atento y no me extraña. Y no me extraña. Ojalá el Barça pueda fichar. Ojalá el Barça pueda fichar. Porque sería un jugadorazo. Pero bueno, él deja ya la puerta abierta y como digo, hay ciertas esperanzas de que se pueda cumplir. Hay ciertas esperanzas de que se pueda cumplir. Y por último vamos con Sergio Roberto, porque parece que es difícil su continuidad en el Barcelona. Podemos estar hablando de la última temporada de Sergio Roberto en el Barça. El jugador sigue recuperándose de su lesión, que esa es otra. Ha tenido en los últimos dos años muchas lesiones, muchas interrupciones, que también le han impedido rendir a su nivel. Pero lógicamente son lesiones que al Barça no le gustan nada. Y bueno, como están diciendo, que ahora mismo es complicado. Xavi le ha echado una mano. Xavi ha dicho públicamente que quiere que se quede, que para él es importante. Xavi parece que cuenta con Sergio Roberto, pero el Barça no. Aunque no se descarta, no se descarta que haya alguna pequeña posibilidad de que se reúna con el Barça. Pero de momento eso no ha pasado. De momento el Barça no ha llamado a Sergio Roberto para negociar. No han llamado a Sergio Roberto ni a sus agentes para una renovación. Cosa que a Sergio Roberto le extraña bastante. En su día sí que lo dijeron, que lo podían hacer y tal. El caso es que parece que el Barça en su día le tanteó, le puso una opción de renovación y no le gustó ni a Sergio Roberto ni a sus representantes. ¿Por qué? Porque le querían rebajar mucho más que a Jordi Alba, que a Sergio Busquets y que a Piqué. Querían bajarle demasiado el salario. Y a Sergio Roberto no le gustó. Porque considera que está a la altura de ellos. Pero el Barça considera que está más alto, que el caché es mucho más alto el de Sergio Busquets, Piqué y Jordi Alba, que son más leyendas que Sergio Roberto. Y además piensan que cobra una grandísima cantidad y que es un jugador prescindible. Y estoy completamente de acuerdo. Creo que es un jugador que si se va sintiéndolo mucho y aunque suene feo, creo que no se va a notar en el equipo. Creo que no mejora a nadie en el lateral derecho, no mejora a Sergiño Des, ni mejora a Dani Alves, ni al que venga, ni mejora a nadie en el centro del campo. ¿A quién quitas para meter a este hombre? Que es muy bueno, que sí, que es un buen jugador, que rinde, que cumple, que tiene una actitud magnífica, que le voy a desear lo mejor del mundo, por supuesto que sí. Y todos los culés le guardamos un cariño grandísimo a Sergio Roberto. Pero siendo claros, creo que es momento de que se vaya así de claro. Es que es lo mejor. En fin, chicos, hasta aquí estas noticias del Barça en el día de hoy. Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, como lo veis vosotros, que os parecen estos temas. Os leo. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Dejad vuestro enorme like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Venga, un saludo.